En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El programa de hoy tiene sobre todo información relacionada con la Iglesia Católica Que sigue siendo víctima de la brutal represión de la dictadura de Ortega y Murillo Es decir, yo creo que en la historia de nuestro país No puede haber registrada una Semana Santa tan amarga Como la que estamos viviendo los nicaragüenses Porque no existe parangón, no existe precedente Sobre una situación de persecución a la Iglesia Ni siquiera en los años 80 Oiga bien Ni siquiera en los años 80 cuando había una guerra En nuestro país donde la contrarrevolución o la resistencia Y el ejército soestandinista Se enfrentaban unos Los del ejército conformados por jóvenes Que fueron mandados a morir por criminales Que eran incapaces de jugarse la vida ellos mismos Por defender sus privilegios Y por el otro lado Un grupo de nicaragüenses Que vieron muy rápidamente que el país iba a ser el comunismo Y decidieron levantarse a la montaña con el apoyo En este caso Del gobierno del presidente Ronald Reagan en aquel momento Pero ni en esa época A la dictadura militar sandinista se le ocurrió que Semana Santa no podía haber Y digo no podía haber porque en Nicaragua lo que hay es Una iglesia que está Arrinconada Imposibilitada de salir a la calle Con los santos Con la tradición Con su fervor Y aunque el mundo está siendo testigo De esta situación Y lo denuncia Y conoce las denuncias también La persecución no se detiene Los ataques contra la iglesia no se detienen Y es porque Más allá de De lo que es evidente Por lo que hemos visto Las órdenes de que no hay procesión No hay beacrucis Ni en el lago Ni en la calle Ni en seco Ni en el aire No hay nada No hay manera de que haya beacrucis En las calles tampoco No hay manera de que los santos salgan Santo entierro Todas estas Todas estas tradiciones Que son propias Del fervor de la iglesia católica Nicaragüense Y de los nicaragüenses católicos Hay también Una guerra espiritual En esto Lo sabemos Me parece a mí Que esta actitud también De venganza En contra de la iglesia Y este sometimiento A fuerza De que no haya nada Es un ofrecimiento Me parece a mí De hacer cínica A las fuerzas Que le ayudan a tener Que le ayudan a ella A estar ahí En el poder Uno puede A ver Hay gente que dice Hay gente que no cree En estas cosas Yo si creo En estas cosas Porque evidentemente Ella Le ha ofrecido Vidas Le ha ofrecido Almas A las fuerzas Que la mantienen Ahí en el poder Junto a su criminal Y degenerado Consorte Entonces hay Toda una lucha espiritual Muy difícil Muy dura Como les digo Como nunca antes No existe precedente En la historia De Nicaragua De una situación Como esta De persecución En contra de la iglesia Católica En contra de los feligreses En contra de los curas En contra de los sacerdotes En contra de los diáconos En contra De los seminaristas En contra de los obispos A tal punto Que tenemos A un obispo Secuestrado Y Ayer Nos enteramos De la expulsión De un sacerdote De un sacerdote Panameño Que dice Llegó a Panam Ya en Honduras Brindó declaraciones Fue sacado De Nicaragua El sacerdote Donaciano Alarcón Como les digo De origen Panameño Que tenía A cargo Los templos Católicos De los municipios De San José De Cusmapa Y las sabanas Ambas En las zonas De Madrid Allá en el En el norte De Nicaragua El sacerdote Dijo Y voy a Citar Lo que le dijo A un medio Panameño A una radio Panameña Que fue expulsado De Nicaragua Simplemente Por mencionar El nombre De Rolando Álvarez Dice En la entrevista Que brindó Al medio Radial RPC De Panamá Yo estoy bien Gracias a Dios Porque al cruzar Este es otro Este es otro Más adelante Voy a hablarle De esta persona Que está en pantalla Ahora mismo Pero hablando Del sacerdote Donaciano Alarcón Dijo Al medio Radial RCP De Panamá Yo estoy bien Gracias a Dios Porque al cruzar La frontera De Nicaragua Honduras Me encontré Con muchos Ángeles Con montones El padre Donaciano Quien tenía Año y medio De prestar Servicios Pastorales En la diosa Cidestelí En Nicaragua Dijo Que fue interceptado Por agentes Policiales Que lo esperaban Al salir De la misa Crismal Celebrada En la catedral De Estelí Oígase bien Esta iglesia O esta diosa Perdón Era administrada Por monseñor Rolando Álvarez Hasta que fue secuestrado Y antes Por el monseñor Abelardo Mata Obispo Emérito Cuando el cura Se dirigía A un almuerzo En compañía De otras personas En la carretera Lo interceptó La guardia sandinista Cito textualmente Lo que dice O lo que dijo El sacerdote Donaciano Alarcón Me llevaron A la frontera Me dijeron Usted No puede Entrar Más Aquí Yo les pregunté Por mi pasaporte Y me dijeron Ahora se lo damos Espérenlo En el otro lado Es decir En Honduras El cura Aclaró Que su expulsión No fue por realizar Una procesión En el domingo De Ramos En las afueras Del templo Sino más bien Por mencionar En las oraciones De la misa A monseñor Rolando Álvarez Obispo de Matagalpa Y administrador Apostólico De Estelí Corrijo Entre comillas Corrijo No fue por una procesión Puede ser Que en algún momento Yo haya sido Un poco imprudente En las misas Escuchen bien Lo que está diciendo El sacerdote panameño Que fue expulsado Por la dictadura Hacia Honduras Puede ser Que yo haya sido Un poco imprudente En las misas Que haya pedido Por monseñor Rolando Álvarez Que es Mi obispo Eso de la procesión No es como Se ha dicho Porque yo no hice Procesión el domingo En ningún lugar Dijo el religioso De igual manera Aclaró que Al momento De su expulsión Portaba sus zapatos Porque en algún momento Se dijo que lo golpearon Y que le quitaron Sus zapatos Sobre la expulsión Dijo Puede ser Por comentarios Indirectos Porque yo nunca Porque nunca Perdón Eran comentarios directos A ningún partido Ni a ningún grupo Si el evangelio Hablaba de la justicia Yo tocaba el tema De la justicia Porque son temas Como muy sensibles En la actualidad De cómo se encuentra El país Eso fue lo que pudo Haberles molestado Señaló Pero ¿Cómo uno puede encontrar En las palabras De este sacerdote La fotografía De todo Nicaragua Puede ser Que en algún momento Yo haya sido Un poco imprudente En las misas O sea Siente Él Algo de responsabilidad Por haber mencionado A su obispo En una misa O en varias misas Esto refleja El nivel De terror Y de Incluso De Autoflagelación O sea Yo En realidad Es como cuando Te 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 enteras De que De que pudiste Haberlo evitado ¿Cómo? Sin decir El nombre De Rolando Álvarez Y llegas al espejo Y seguramente Adolorido Por haber dejado Un país En el que servía Desde Hace un par de años Desde hace año y medio Decir Frente al espejo Hombre Caramba Tuve que haber sido Más prudente Y no decir Que rezaramos Por mi obispo Ustedes Imaginan Lo que significa Eso A estas alturas ¿Qué dice Oye No Exactamente Todos los que Se preparan Los que están En los seminarios Dicen ¿Saben qué? Los que son extranjeros Mejor me voy a servir A mi país Yo había pensado En venir a servir A Nicaragua Pero resulta Que Aquí no se puede Aquí no se puede Mejor me voy Dice La información Desde el pasado Fin de semana La felegresía católica Del municipio De Palacahuina Zona también De Madrid Desconocen Y esta es la otra Persona que estaba En pantalla Ya lo vamos a ver En unos segundos Nuevamente Desconocen El paradero Del padre Néstor Mendoza Mendoza Volvía al país Procedente de Uruguay De donde es originario Pero aparentemente La dictadura De Ortega y Murillo No se lo permitieron O sea No le permitieron Ingresar Toda esta información Que la va a confirmar La va a negar El padre Mendoza Porque hasta este momento El paradero de él Es incierto Es uruguayo El sacerdote Tenía a cargo El templo Católico De Palacahuina Es decir Que si esto Se llega a confirmar La dictadura En Semana Santa Impresionante Esto realmente La dictadura En Semana Santa Ha expulsado A un sacerdote Que servía En nuestro país De origen Panameño De nombre Donaciano Alarcón A cargo De las iglesias De San José De Cusmapa Y La Sabana En el departamento De Madrid Y también En el departamento De Madrid En el templo Católico De Palacahuina Se desconoce El paradero Del padre Néstor Mendoza El padre Néstor Mendoza Que volvía A Nicaragua De Uruguay País Del que Originario Entonces En menos De 24 horas En menos De 48 horas Dos sacerdotes Extranjeros Que servían En nuestro país Han sido Expulsados Por eso Les digo Que esto va Definitivamente Más allá Estas son Acciones De compromiso De asesínica Murillo Con las fuerzas Del mal Néstor Néstor Mendoza Es el otro sacerdote Que estaba en el video Doña Díquel Que usted nos presentaba Sale el padre Donaciano Alarcón De origen panameño En cuyo testimonio Uno escucha Un arrepentimiento O sea Es como aquel remordimiento De porque dije eso Para que dije eso Pedir En oración Por su obispo En este caso El Secuestrado Obispo de Matagalpa Rolando José Álvarez Lago Y el otro Expulsado Es Néstor Mendoza Aparentemente Y él lo va a confirmar Seguramente Cuando tenga el espacio Para hacerlo Porque Es esta persona Que tiene en pantalla De origen Uruguayo También fuera Listo y servido Entonces La situación De la iglesia Está más difícil Cada vez Y eso indica Que Que en cada iglesia Los sapos Están llegando Los sapos Están espiando Los sapos Están bombeando Los sapos Están Buscando Como Sembrarle El terror Y el miedo Dígame No le escucho ¿Cómo? Dice que Por eso Lo que pasa Es que Dice doña Deikel Que el silencio Es porque En las localidades En las zonas Donde la gente Se resiste Atacan con más fuerza Porque Las cabezas De la conferencia Episcopal Están sumisas No hay Reacción de parte Dice doña Deikel Verdad Que está aquí Siempre conmigo Dándome su Su punto de vista Vamos a darle Un micrófono Para que Siga ahí En la dinámica Otra noticia Dolorosa De la iglesia Católica Es la muerte De Un sacerdote En este caso Bayardo Celedón Díaz Que sufrió Un accidente De tránsito La noche Del lunes santo El sacerdote Celedón Díaz Fungía como Vicario De la parroquia De Nuestra Señora De Fátima En Rancho Grande En Matagalpa Jurisdicción Que ha sido Perseguida Por la dictadura De Ortega Y de Murillo De manera feroz El padre Erick Díaz Ahora en el exilio Estas son imágenes De la vela ¿Verdad? Porque Entiendo que El padre Celedón Va a ser enterrado Hasta mañana Aquí están imágenes Otra noticia Dolorosa Para la iglesia Veamos lo que decía El padre Erick Díaz En su cuenta De Facebook Sobre El fallecimiento Del padre Son imágenes De la vela De este sacerdote Como les digo Que era Vicario De la parroquia Nuestra Señora De Fátima En Rancho Grande Matagalpa Este es el Parte del mensaje Que dice Traslado del féretro Del padre Vallardo Desde Rancho Grande Matagalpa Hacia la comunidad El Aberinto En Matiguaz Donde será la vela Hoy Y mañana será Su entierro Para los que quieran Viajar A acompañar A la familia Y a la iglesia Descansa en paz Y aquí está el otro mensaje Dios de misericordia Y amor Ponemos en tus manos Amorosas A nuestro hermano En el ministerio sacerdotal Padre Vallardo Celedón Díaz Que ha llamado De esta vida A tu presencia En esta vida Le demostraste Tu gran amor Y ahora Que ya están libres De toda preocupación Concédeles Pasar De las puertas De las puertas De la muerte A gozar De la luz De la paz Eterna Habiendo terminado La vida terrena Recibelos En el paraíso Donde ya No habrá tristeza Ni dolor Sino únicamente Felicidad Alegría Con Jesús Tu hijo Y con el Espíritu Santo Para siempre Que descanse en paz Este sacerdote Este sacerdote Vallardo Celedón Díaz Que murió Como digo Trágicamente En un accidente Allá Y uno No deja de pensar mal Con estas cosas Teniendo en cuenta El contexto Y la coyuntura De esos accidentes Ay Dios Siendo los andinistas Los que están En el poder Cualquier cosa Es cualquier cosa Que usted piense Es posible Y es creíble Antes de continuar Quiero recordarles Que Sweetwater Dental Clinic Está esperando Que usted Cuide su sonrisa Con ellos Sweetwater Dental Clinic Está en la 105-00 West Flagler Acá En el sur De la Florida Marque el 305-223-7766 Para que Haga su cita Y el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Lo van a estar esperando Para realizar La endodoncia Que usted necesita La limpieza dental La extracción De piezas Con o sin porcelana Si tiene problemas De apiñamiento De dientes O separación de dientes Todo esto Lo resuelven En Sweetwater Dental Clinic Entonces Vaya Atiéndase con ellos Y sonría Siempre Plena Y Orgullosamente Y hablando siempre De Matagalpa Póngame por favor Doña Ekel De Matagalpa Y la iglesia de Matagalpa Póngame por favor El video de ayer Del ciudadano Que en Matagalpa Está en la iglesia El domingo de Ramos Informando A través de sus redes Lo que estaba pasando Con la Con la guardia sandinista Ahí Rodeando el templo Para evitar Cualquier situación Que se saliera De lo que ellos creen Que es correcto O incorrecto Aceptable O no aceptable Veamos el video Y después Tengo un par de comentarios Estamos Ahí se encuentran Hay dos cuadras Hay dos cuadras De cordón policial Igual hay infiltrados Aquí dentro De la catedral Como ven Ahí están los policiales Y la bendición de Palma Va a ser dentro De la catedral Y parece que la va a presidir El vicario general De la diócesis De Mazagalpa De Mazagalpa Valiente Este muchacho ¿No? Valiente Y es un punto En el que Con el que él cierra Su transmisión Que a mí me llama la atención Me quedo dando vueltas Desde ayer Porque la bendición De las palmas Dice Se va a hacer Dentro del templo Va a ser el vicario De catedral Que al parecer Dice Simpatiza con el frente Hace un tiempo Un par de fuentes Distintas Me dijeron Algo que Ahora que este muchacho Dijo esto Me acordé Y dice Bueno Ah pues entonces Aquello que Me dijo X y Y Fuentes eclesiales De Matagalpa Efectivamente Tiene un poco más De sentido La autoridad eclesial En Tanto en la diócesis En la En el palacio episcopal Donde estuvo Monseñor Álvarez Secuestrado Y La autoridad eclesial El vicario De catedral En Matagalpa Es Monseñor Oscar Escoto Escuchen bien esto O sea Para que Dibujemos O tengamos Las fotografías Sobre lo que Este muchacho Dice al final De su transmisión Y que ahora Tiene un poco Más de sentido Pensando y recordando En lo que me había Dicho la fuente Fue la única persona A la que no tocó La guardia sandinista El día que se llevaron A Monseñor Álvarez Y al resto De sacerdotes Que lo estaban Acompañando En el palacio episcopal Eso es una cosa Pero antes De eso Extraño ¿No? Extraño Antes de eso Una De las fuentes Me dice Fíjate que Había en algunos Momentos En los que se le llevaba Comida Y se le Ha sido un truco Para meter comida Y algo Para que ellos No dejaran De alimentarse En medio De la situación Que estaban Cuando estaban Secuestrados En el palacio Episcopal En Matagalpa Y resulta Que en uno De los aliños Se encontró Un chip De teléfono Cuando vieron El chip Pensaron Es para Monseñor Álvarez Y no Era para El vicario Porque Él Lo reclamó Él dijo Eso es para Mí Tomando en cuenta Lo que pasó Después Uno podría Entender Por qué Le mandaron Un chip Aparte A él Y no a Monseñor Que era como La figura Más representativa Y más importante Todas eran importantes Pero si nos ponemos En jerarquía El obispo Era el más importante No me equivoco Ok Un chip Y Había Especial Movimiento De parte De Este Monseñor Oscar Escoto Monseñor Yo estoy Guardando El respeto De Cómo se Les Se les Reconoce A cada Uno Según Sus cargos Entonces Había Movimiento Extraño Al momento En el que Él hablaba Se separaba De todo El mundo Estaba En el murmullo Esa es una De las cosas Que me dijeron Y lo Otro Es que Extrañamente El día Que los guardias Sandinistas Deciden romper Puertas Y entrar Al palacio Episcopal Y buscar Al Chapo Guzmán Que era más o menos Lo que ellos Querían Quien creían Que estaba Adentro No Un obispo Nicaragüense Un hombre entregado A Dios Sino un delincuente Del nivel Del Chapo Guzmán Cuando rompen Puertas Y todo el mundo Al suelo Cuando le quitaron Los teléfonos A todos los guardias De seguridad Hicieron un operativo Previo Para que nadie Pudiera grabar El momento En el que Secuestran A Monseñor Álvarez Al Padre Ramiro Y a todo Lo que A todos Que estaban Acompañándole No sé El otro apellido No tengo Al tanto Resulta Amigos Y estas son cosas Que Como les digo Ahora yo Que escucho A este muchacho Me quedo Tiene un tanto Más de sentido A Kevin Entonces Porque yo tenía Mis dudas Pero si un Matagalpino Está Valientemente Transmitiendo Lo que está pasando Porque este muchacho Es blanco De que lo vayan A traer a su casa Por estar Denunciando La represión A la iglesia Entonces Esa madrugada Resulta Que todos Estaban Y esto De nuevo Las fuentes No están mintiendo Porque son fuentes Muy pero muy bien Informadas Sobre este Sobre este Episodio Todos Estaban O en pijamas O en boxer A Monseñor Oscar Escoto El vicario Vestido Tal cual Iba A la misa O iba A una actividad A las Dos de la mañana Tres de la mañana Entonces uno dice Ahora El chip El chip Extraño Que llegó En medio De los Para decirlo En medio De los morralitos De comida Que les mandaban Llegó un chip Y el reclamó Que era para el No era para Monseñor Álvarez Era para el Y lo otro Es que el día Que lo secuestran Todos están O en pijamas Yo creo que Todos estaban Realmente En ropa interior Boxer Y camiseta Y extrañamente El vicario El único Que estaba Vestido De pie A cabeza Entonces Tres cosas Le dan fuerza A esto Como Como secuencia Que pasaba Dentro Del palacio Episcopal En detalle Lo podían Estar conociendo Afuera No voy a decir No voy a decir Que Que gente De la dictadura Directamente Pero a lo mejor Alguien conectado Perdón Alguien conectado Con ellos Me manda Doña En uno de los reportes Para darle Un poco más De contexto Dice que Los otros Religiosos Y el camarógrafo Que fueron sacados Por la fuerza De la curia Fueron trasladados A auxilio judicial En la curia De la curia De matagalpa Permaneció En carácter De autoridad Eclesial Y sin ninguna Restricción Policial O de movilidad El vicario Monseñor Oscar Escoto Entonces hay Tres Hechos Que le dan Fuerza A esto Y si Dicen ustedes Estás especulando No Yo estoy hablando De lo que me dice La fuente Y estoy diciendo Que lo que me dijo La fuente Tiene más sentido Ahora que un joven Matagalpino Este es el vicario De La catedral Y el que es Reconocido Como la Autoridad Eclesial En el palacio Episcopal Nunca le han tocado Un pelo Y quedó de autoridad Y no lo nombró Óigame bien A menos que venga Y ojalá Y fuese así Me encantaría Para que me Me den en la boca Que hay algunos Que les gustaría Que esto pasara Y entonces Yo abro el espacio Para que eso ocurra Y me gustaría que El arzobispo De Managua Leopoldo Brenes Aclare Si fue él El que lo nombró Y que dijo El Papa Francisco Porque esto De nombrar Vicario No es un asunto Que se le ocurre Al cardenal No, no es así Cualquier vicario De cualquier lugar Es nombrado Con la autoridad Del Papa Francisco Del sumo pontífice Que esté en el cargo Pues resulta que Este Monseñor Oscar Escoto Nunca le tocaron Un pelo Ni antes Ni durante Ni antes En el momento En el que Monseñor Álvarez Sale con el Santísimo No, yo no lo miré A este señor No sé si es que está Tapado con una mascarilla Pero no lo miré Acompañando Monseñor Álvarez En ese momento Que fue tan difícil Eso en primer lugar Segundo El famoso chip Que les digo Que recibió Y que todo el mundo Pensaba que era Para Monseñor Álvarez Lo recibió él Tercero El día Que se dé el secuestro Para llevárselo De Managua De Matagalpa Managua Y meterlo en algún lugar Que solamente La guardia sandinista Sabe donde fue Y la dictadura Nunca en la casa De sus padres Ese día Todo el mundo Estaba en ropa interior O en pijama Y resulta que El vicario El señor Escoto Estaba vestido De pie a cabeza Y a él No le tocaron Ni un solo pelo Y desde que Monseñor Álvarez Sale Queda nombrado Como el Como el vicario ¿Quién lo nombró? Ortega Murillo Pues creo que Es una buena pregunta Porque El cardenal Pérez Cardenal A propósito No lo he escuchado Hablar De su obispo Hermano Que apareció En los medios Oficialistas En el teatro Que montaron Ni una palabra ¿Cómo lo vio? Está contento Está triste De verlo ¿Qué está así? ¿Cuál es su reacción? Solamente O es que No sé pues No hay ninguna reacción Porque la dictadura Lo mostró Señor cardenal La dictadura Lo mostró Para que La gente lo viera Para que reaccionara La gente Usted no va a reaccionar Todavía A la aparición En un teatro Tétrico Como dijo Eso Da lástima El punto Amigos Con esto cierro Es que Cuando miré el video Ayer Dijo Doña Díkel Fíjate que Ahora que este muchacho Dice esto Cuando terminé el programa Me acuerdo que Las fuentes me dijeron Entonces todo tiene sentido ¿Ah? Todo tiene sentido A ver El chip Extrañamente Se lo dan a él Hablaba en murmullo El día que Llegan atrás A la monseñora Y al resto De cura Y a la camarora Seminarista Todos Vestidos En ropa De dormir Pues Bóxer O pijama Él estaba vestido O es que a lo mejor No sé pues Voy a tratar de Voy a tratar de De ser abogado No No voy a decir del diablo Porque estamos hablando De un hombre Que estás Metido En temas De la iglesia ¿No? A ver Voy a Dándole El espacio De la duda Ojo ¿Por qué estaba vestido? Porque él sabía Que iba a quedar Nombrado como vicario No por eso Por eso Y si ya sabía ¿Quién se lo dijo? Y ese que se lo dijo ¿Por qué no le dijo A Monseñor Álvarez Que lo iban a llegar A secuestrar Y al resto De los cura Claro No iban a salir Corriendo Ni iban a huir Pero podían estar Más listos Para ese momento Tan terrible Raro ¿no? ¿Qué hizo A Monseñor Álvarez? Y resulta que Él levanta la mano Ah es mío Me lo mandaron a mí No, 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 no Esa parte ya Esa parte ¿Quién le pidió? ¿A quién le pidió El chip? ¿Quién se lo mandó? Son cosas que solamente El señor Escoto Puede responder ¿Cómo hizo para pedirlo? ¿A quién se lo pidió? ¿Y qué? ¿Y con quién hablaba? Eso solamente Lo puede aclarar Pero de nuevo Si estaba Vestido Extraño que estuviera vestido Mientras todos Estaban casi desnudos Y si es Dándole el beneficio De la duda Porque ya sabía Que le iba a quedar a cargo ¿Quién lo nombró? Y ese que lo nombró Tuvo que haber sido La autoridad máxima De la Iglesia de Nicaragua En este caso El cardenal Pero eso no se hace Porque sí De hoy para mañana Mira Vamos Entonces Es el Papa En este caso Francisco El que tuvo que haberle dicho Un Aprobado al cardenal Brenes Para que llegase a ser vicario Este señor Oscar Escoto Que como les digo Quedó Como la autoridad Eclesial Ahí en Matagalpa Te traje tu aculación Porque el video del muchacho A mi me pareció Extraño Su 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 cierre Que dice que es afín al frente Ajá Me acordé Y cada cosa Que Que uno Pues tiene un sentido Con lo que me dijo la fuente Dice por acá Es que el vicario Es el segundo Del obispo Si Pero La pregunta Que yo me hago Es Ok Ya era vicario De Matagalpa Puede ser Puede ser que Que estuviese Incluso Como tal cosa Porque no le tocaron Un pelo a él Todo el que estaba ahí Todo el que estaba ahí Era cómplice Del desestabilizador Del golpista Tranquero Terrorista Mafioso Todas estas cosas Son términos que ha ocupado Contra el señor Álvarez Rolando Álvarez Entonces El señor Óscar Escoto También Estaba acompañándolo Y por tanto Era Para decirlo de una manera elegante Susceptible A detención arbitraria O secuestro Pero me quedo ahí Con las interrogantes Del tema Porque me parece ¿Cuándo lo nombraron a él? Doña Aigle está ahorita A toda máquina Buscando información Relacionada con él Voy a seguir Porque mi invitada Tengo que tenerle unos minutos Más adelante En el cierre del programa Podemos tener un comentario Extra Alrededor de este tema Y siempre Hablando de la iglesia Ayer lo que pasó Con la guardia sandinista Siguiendo a los muchachos Estos Disfrazados de De Sirineos Disfrazados de Sirineos Allá en Indirí Una cosa Que Fabián Medina Me encantó Este tweet Que puso Fabián Medina Alrededor de este tema Porque A ver En Nicaragua Pasa lo subreal Dice Dice Fabián Medina Los que se disfrazan De Jesús Son perseguidos De verdad Porque ahí En el tema De los Sirineos Son muchachos Que se disfrazan Con los atuendos De la época De que cada lunes Santo Todos los años Cada lunes Santo Salen a la calle Hacen una procesión En alguna parte Debería estar Pero bueno Fabián Me pareció Que el Que el Que el tweet Que compartió Fue Fue De lo más Significativo Porque En Nicaragua La realidad Está superando A la ficción Está superando El relato Está superando La fábula Está superando Todo O Se está convirtiendo En la representación Viva De lo que está Ocurriendo Porque si uno Ustedes que se quedaron Escuchando ayer La misa La eucaristía Y la homilía Particularmente Que les Compartimos Del obispo auxiliar Del arquitecto De Panagua Dice monseñor Eso que relató Que le pasó a Jesucristo Es como estar viendo A lo que nos pasa A los nicaragüenses Con todas las infamias Que eso implica Es decir En Nicaragua Pasa Lo que Podría ser Objeto O resultado De una Imaginación De una recreación De un productor De cine De un productor De televisión En Nicaragua Pasan las cosas Que solamente Podrían ser concebidas Cosas como Posibles En las películas Cosas Que no tienen Sentido En ninguna otra parte Del mundo Más que Nicaragua Porque hay una dictadura Criminal Feroz Que persigue a la iglesia Jóvenes que han sido Amenazados En Nindirí Mira No te quiero ver En la calle Porque la vas a agarrar Del cuello Ayer Ustedes vieron Ya solamente Eso les digo No salgan No tienen permiso Punto Y hoy Un muchacho Este es Ese es el tweet Vean ustedes Tweet gracias Esto es Surrealista Jesús corriendo Por las calles Porque lo persigue La policía Pasa en Nicaragua Dice Y en el video Se ve cuando vienen Corriendo los muchachos Y atrás viene La guardia sandinista Tratando de alcanzarlo Una cosa Ahora En abierto desafío A esto que pasó ayer Hoy En el mismo Nindirí Pasó esto Un muchacho Igual Vestido con el atuendo De los sirineos Está delante de una cámara Y está Reclamando No se escucha bien Lo que está diciendo Pero está en abierto desafío A la guardia sandinista Esto significa Resistencia Resistencia con valentía Y resistencia con consecuencia Porque Vean ustedes Este muchacho Está ahí en Nindirí Y alguien está Con un teléfono Grabándolo Esto es Ponerte Como decimos Poner la carne En el asador Porque En la circunstancia En la que está el país Esto es Decirles que Aquí estoy Y no me van a quitar Mi derecho A andar con mi cruz Y a vestirme de sirineo Como lo hago todos los años Porque tengo una promesa Y la voy a cumplir Uno ve Como Situaciones como Las carretas De Jesús del rescate Y demás Todas esas tradiciones Y las promesas Se han visto interrumpidas Porque hay gente Que va A esa peregrinación Por ejemplo La de Jesús del rescate Las carretas Va Porque Es una promesa No porque Quieren Con unos bueyes Adelante Y que la gente Les tome fotos Y les tome videos No Van Porque tienen una promesa Este muchacho Que tienen ustedes En pantalla Es realmente Valiente Y hay que reconocerlo Como tal No Aceptó De ninguna manera Que le quitaran Su tradición Y ojalá Y que no pase nada Con él Pero estamos hablando De una situación En la que su vida Y su libertad Está En Riesgo Por haber hecho esto Y la gente Que está alrededor Está simplemente Observando Algunos seguramente Sapos Otros Que están Y que son Promesantes Y que dicen Hombre Estémonos aquí Pues para allá Hasta el guardia Hasta el guardia En la En la caponera Ya seguramente Llamando a su jefe Ese nutrios Y diciéndole Mira aquí Este muchacho Que quiere que lo llevemos preso Así Así Aquí está uno Que quiere que lo llevemos preso Ah Aquí está el video Donde van De ayer Que decía Fabián Surreal Vean ustedes Solo en Nicaragua Jesús se corre Y sus comunidades Se corren Porque la policía De Nicaragua Los va siguiendo Ah Que les parece a ustedes Impresionante Son cosas Que uno puede Conseguir Como Ciertos Inclusivos Que lo están pasando En nuestros países Y el cardenal Brenes Que dice De todo esto Trista Eso es triste Es triste Ver como No hay consecuencia De ser un pastor Que asume El riesgo Por su oveja Y van a decir ¿Vos querés que lo echen preso? No, no quiero que lo echen preso No quiero que lo echen preso No quiero que sea otra víctima De secuestro Pero hay maneras De decir las cosas Sin molestar Y de nuevo Sigo esperando Que diga algo Sobre Monseñor Álvarez Que apareció En una escena Repugnante De la dictadura Ni una letra He escuchado de eso Ni una Y lo sacaron Para que reaccionáramos ¿Cómo vas a reaccionar? Unos van a reaccionar Diciendo ¿Ve? Nos los torturaron Ahí está Bien lo miro Más bien Hasta alegre Hasta alegre se le ve Dirán algunos Lógicamente Afines a la dictadura Y que siguen El guión de la dictadura Otros dirán Los ojos delgados Demacrados Como efectivamente Lo miramos Ansioso Mandando mensajes Más allá De lo que dijo Valientemente Enfrentando A un A una pobre criatura Que quería burlarse De él Y más bien Salió trasquilado Por la Por la grandeza Por lo gigante Que es el obispo De Matagalpa Pero en el caso De las autoridades Bueno Monseñor Báez Que dijo Me alegra verlo vivo Pero Una escena Repugnante Cínica Y no basta con eso Es su libertad Porque no ha cometido Ningún delito Igual el padre De un román Que se pronunció Bueno así Y cada uno Nosotros puede dar Una lectura Lo sacaron Para eso Lo presentaron Mejor dicho En ese teatro En esa ópera Bufa Para eso Para que reaccionáramos Pero el cartel No reaccionó Ni siquiera para decir Bendito sea Dios Que te miramos Rolando ¿Eso será que ¿Será que eso molesta La dictadura? Que diga Bendito sea Dios Que te miramos O a lo mejor Para quedar Regularmente bien Y no generar La corroncha Y que no se arriesgue A que lo A que lo lleguen a secuestrar Bendito sea Dios Que te miramos bien Rolando Ya eso Ya eso era Ya eso era Algo A esta hora Si alguien no ha visto Si alguien ha visto Al Cardenal Brenner Me dicen por favor Y si alguien ha visto Al Cardenal Brenner Diciendo Algo más que Que tratando Porque yo Vi que Vi Y leí que dijo Que En algún momento Que las procesiones Al interno de los templos Son hermosas Que no es necesario Salir a la calle Bueno O sea Triste ¿No? Triste ¿No? Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar Recuerde Está Esperando que usted Se realice El retoque Y refrescamiento En el color de su cabello Allá en la ciudad De Belén Texas En la 6809 Chime Rock En la ciudad De Belén Texas Está esperando El mejor salón Para que usted Y su cabello Luzcan siempre 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 Hermoso Reluciente Rejuvenecidos Marque si antes El 281 888 5184 Para que lo estén esperando Para que haga su cita Y cuando salga De Just Roots Color Bar Usted va a decir Definitivamente Me veo Espectacular Mi cabello Nunca había lucido Tan bien Tan lindo Tan esplendoroso Como ahora Que estoy saliendo De Just Roots Color Bar Bien Voy a cerrar Mis comentarios Den contexto Con la información Relacionada Con Este Mentecato De Andrés Manuel López Obrador Le preguntaron En sus mañaneras Por la empresa De El cónsul honorario De la dictadura Elías Valdés Cabrera Y dice López Obrador Cínicamente Que Él no protege A nadie Porque Alguien dice Que el cónsul Es amigo Del presidente Ortega Entonces Uno se encuentra Con que este bufón Que lamentablemente Ocupa la presidencia En México Es arrecho a mentir En público Y Hace todo lo posible Y déjenme decirle Que Yo tengo Un par de torturas Casi diario Escuchar A Asesínica Es una de ellas O al Petusto Cuando sale Del sarcófago O Escuchar A López Obrador En sus mañaneras Cuando tiene que ver Con Nicaragua Es una cosa infumable Es patético Escuchar a este tipo Este señor Este Aprendiz de dictador Suelo Este populista De octava categoría Da Da náuseas Por como Cada vez que puede Cuando es cuestionado Si no es atacando A los conservadores De la oligarquía mexicana Porque dicen que quieren Volver al neoliberalismo En México Si no es ahí A quien ataca Entonces es a los medios De comunicación ¿Por qué? Porque no le Echan loas Ni lo alaban Ni dicen que Su gestión es la más Maravillosa que hay No lo va a lograr No lo va a lograr Pero escuchen como A él le parece Inverosímil Que lo estén señalando De encubrir Al testaferro De Daniel Ortega Que es el cónsul honorario Este señor que se llama Elías Valdés Cabrera Aquí está Una vez más El bufón Andrés Manuel López Obrador Pero qué están diciendo Porque es muy interesante Todos los temas Están diciendo Que yo Estoy Protegiendo Al dueño De Esta empresa Que no sé Si sea el dueño Lo que resulta Que es un cónsul Honorario Nicaragüense Amigo Del presidente El plan anterior De Nicaragua Si Y entonces Increíble Y se hace el desentendido Dicen Que dijeron Que me contaron Que Es Amigo Del presidente De Nicaragua Nadie Nadie En México Mejor que Este stripper Político Sabe El nivel De conexión Que hay Entre Póngame la fotografía O el video De Entre Elías Valdés Cabrera Y Daniel Y Daniel Ortega El cónsul Nadie En México Mejor que López Obrador Sabe Cuál es La conexión Directa Que hay Entre el testaferro De Ortega Y Ortega Nadie Entonces viene En público Como un Embaucador Y mentiroso Que todos los días Miente Y miente Y miente De una forma Absolutamente Descarada Viene y dice Me están Me están Vean lo que han dicho Lo que han llegado a decir Dice que yo estoy Encubriendo Protegiendo Dice A un cónsul honorario Que dicen que es amigo De Daniel Ortega Entonces uno entiende Que este se hace el baboso ¿No? Este es lo peor Ahora se hace el baboso Porque lo que O sea Él tiene cara de baboso Entonces como la cara Le ayuda Este es el testaferro De Ortega Que hace el papel De cónsul honorario En Coahuila Y Nuevo León En México Dueño De la empresa De seguridad Que no hizo Absolutamente Nada Para salvar A los 40 migrantes Que se quemaron En una cárcel Improvisada En donde estaban Estos Migrantes De Guatemala De Ecuador De Venezuela Entre otros países Porque ahí Se supone Que bajo el recuerdo Del Estado mexicano Están Protegidos Y su vida Y su integridad Deben de cuidarse ¿Será que López Obrador No sabe Y como le decía Se hace el baboso Porque tiene cara De baboso Y se hace el baboso Entonces Y las babosadas Que dice Todo esto es una Es un asunto De babosadas Bueno Ustedes saben Que yo Hago mención De lo que dice López Obrador No dijo el nombre No lo dice Pero Dos cosas Uno López Obrador Es el que mejor Informado está Sobre la relación Que hay Entre Elías Valdés Cabrera Y Daniel Ortega O Elías Valdés Cabrera Y Payo Laureano Juan Coca La Camila Y cualquiera De los De los chihuines Lo sabe Perfectamente Eso es una cosa Y lo otro Es que Dentro de esa Dentro de ese actuar De 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 Película De mexicana De Pedro Infante O de Jorge Negrete Que eran muchos mejores actores Lógicamente Que este fantoche Se desentiende De un cónsul Que dice Dicen que lo estoy Protegiendo Se desentiende De un cónsul Que ha recibido A través de su empresa Contratos De empresas Estatales Mexicanas Que suman Casi 160 Millones De dólares Escucho Oye Adiquel Por favor No Bueno Él dice Que no va a haber Impunidad Para mí Que no hubiese Impunidad Tendría que ver Con llegar Hasta Elías Valdés Cabrera Que no tiene Nada más Esta denuncia Hay dos cosas Que tienen que Investigarse El tema Relacionado Con La muerte De los migrantes Que estaban Bajo la custodia De esta empresa De seguridad Privada Y lo otro Es El tráfico De influencias Y la corrupción A esa parte Capaz Y la responde Como lo respondió El imbécil De Luis Ángel Montenegro Cuando era Contralor Y le preguntaron Por la fortuna De Roberto Rivas No, 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 no tengo por qué preguntar por eso Pero si usted es Contralor No, 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 es que por qué me voy a meter en eso Si es que me No me preguntes por eso ¿Por qué no nos aprovecha El tal AMLO Para decir ¿Saben qué? Y también a propósito de esto Que están hablando Después de esta tragedia De la que me siento condolido Dice él, ¿verdad? De la muerte de los migrantes A propósito de esto Vamos a investigar Cómo es que esta empresa Irresponsable Tiene Contratos con empresas del Estado Del cual yo soy el titular Hasta por 160 millones de dólares ¿Ustedes creen que va a ser eso? Yo no lo creo ¿Por qué? Porque llegar a la raíz de un Amarre profundo Que hay entre Ortega Ortega Murillo López Obrador Y que ocupan a este testaferro Como el puente del billete ¿Ah? Entonces Hoy Eso Eso fue lo que dijo Relacionado con el tema Nada más Póngamelo de nuevo El descaro de este tipo Es impresionante Póngamelo de nuevo por favor A López Obrador ¿Pero qué están diciendo? Porque es muy interesante Todos los temas estos Están diciendo Que yo Estoy Protegiendo Al dueño De esta empresa Que no sé si sea el dueño Lo que resulta Que es un cónsul Honorario Nicaragüense Amigo De el presidente En el plan anterior De Nicaragua ¿Sí? Y entonces Increíble 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 Es Que el señor López Obrador Diga Que no sé si en realidad Es el dueño de la empresa Una de dos O es parte De su babosada O es parte De su agilidad Porque dice Espérense Mientras más distante Me haga yo de esto Pues menos clavos Me sacan por los contratos Yo no sé si la empresa Es de él Ustedes se imaginan A este tipo Le han dado Doctorados honoriscados Y lo han puesto Como una gran figura Al tal Cónsul honorario Y López Obrador El presidente de México Desafortunadamente Dice que él no sabe Que si la empresa Realmente es del Cónsul honorario Ustedes le creen Por el amor de Dios No le creo Y cuando dice Que no va a haber impunidad Pues debería entonces De investigar Lo de los migrantes Calcinados Y asfixiados En la estación En el albergue Porque era un albergue Primero Un albergue En realidad Terminó siendo una cárcel En la que murieron Ahí no les daban frazadas Ahí no les daban agua Y comenzaron a reclamar Porque había un maltrato Por eso es que Quemaron las colchonetas Entonces Si no va a haber impunidad Según lo que dice López Obrador Pues entonces Que investiguen Las responsabilidades De la empresa Y de su dueño En esto Que investiguen Otros señalamientos Por violaciones A derechos humanos Y violaciones A derechos laborales Y que investiguen En los contratos Ah es que En los contratos Estamos hablando De buen billete Que se puede perder Doña Dekel 160 millones de dólares No se pierden así nomás Y le preguntan Y entonces Vamos a tener resultados Pues no hay prisa No hay prisa Esperemos las investigaciones Primero No sabía Quien era la empresa Primero Que estaba Completamente desentendido Cuando El periodista Carlos Loret de Mola Le restriegue en la cara Quien es El dueño Ya cambió Hasta el punto Que dice Increíble Que estén diciendo Que estoy protegiendo Pues uno puede creer Definitivamente Que López Obrador Hace estas cosas Porque juega Para el lado De los corruptos Criminales Y delincuentes Si no Para cerrar esto Mañana Va a haber Doña Dekel Y amigos que me ven Y que me escuchan Va a haber una reunión Virtual Y él anunció Hoy ¿Saben quiénes Van a participar En esa reunión Virtual de presidentes Mañana? Una cumbre Para hablar De cómo intercambian Productos Y cómo se pagan Productos entre ellos En aquello Que en algún momento Le llamaron El intercambio Del alba ¿Se acuerdan? Ustedes que era Te doy productos Te doy granos Y me mandas petróleo Y había una moneda Que se inventaron Entre ellos Para pagarse entre ellos Que nunca tuvo Ningún resultado Pues mañana Dice López Obrador Que mañana Una cumbre Presidencial En la que van a participar Nicolás Maduro Gustavo Petro Alberto Fernández Xiomara Castro Luis Arce Miguel Díaz Canel Me imagino No lo mencionó No lo mencionó Soy honesto Me imagino Que el Betusto Gabriel Boric Lo mencionó El tío Ralph De San Vicente De San Vicente Y la Granadina Hablo de nueve o diez Diez presidentes Que forman parte Algunos de ellos De las tiranías Del continente Y también otros Y también otros Que son acompañantes De esa tiranía Con un pasito Para adelante Y dos para atrás Porque un pasito Para adelante Votamos con el Consejo de Derechos Humanos Pero dos para atrás Porque el momento De apretar las tuercas Contra la dictadura De verdad No, no, no Eso no lo hagamos Eso no lo hagamos Ya llegar hasta ahí Ah, el otro Es que va a estar ahí Lula Ahí están doña Diez Diez Y entonces uno dice Ay, ay, ay Latinoamérica Para donde va Y como está Increíble Vamos a hacer la pausa Comercial Venimos con Zayda Hernández Joven opositora Que hoy nos acompaña En nuestro programa Para hablar De la rebelión de abril Como les dije Todo este mes de abril Vamos a estar hablando Con protagonistas Del estallido Cívico Allá en abril De 2018 Antes la familia Multiservices North Miami Le invita a que Sus taxes La temporada de taxes Está pronto A acabar Y usted no puede Quedarse sin hacer Sus taxes Y mejor No piense Si usted está En Nebraska Está en En Texas Está en Nueva York Está en Washington Llame por teléfono A los teléfonos Que estén en pantalla Y diga Bien En Café con Vos Que usted Me hace los taxes Rápido Seguro Sin problema Porque usted Es una firma De gran prestigio Y usted va a ver Cómo lo van a tratar Usted tiene también Hay más Dígale que Ya se queda trabajando Con los taxis Que lo apunten En la rifa De la camioneta Chevrolet Silverado Que se va a dar El 20 de abril La rifa Y si usted Refiere a personas Para que También hagan los taxis Con ellos Pues entonces Le van a entregar 50 dólares Si señor Cualquier Tema relacionado Con Migración Ahí en la familia Multiservice El tema del parol También lo atienden Envíos De cargo O de carga A Nicaragua La puede realizar A través de La familia Multiservice Y seguros Seguros de auto Seguros de vida Seguros de casa Todo lo que necesite En un mismo lugar Múltiples problemas Resueltos Con múltiples servicios En un solo lugar La familia Multiservice De North Miami Pausa comercial Y regresamos Dele me gusta Café con vos Recuerde Sus me gusta Nos ubican Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Pausa y regresamos Con nuestra invitada Zayda Hernández Nicaragüense El destierro o exilio No es renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho A la vida A la educación A la libertad De religión A la libertad De conciencia Libertad de pensamiento Libertad de opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple hecho De ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie Debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz Es café con voz ¡Gracias!